¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar del empate que tiene sabor a decepción, en cierta forma sabor a decepción entre Argentina y Paraguay 1-1 en la bombonera por la tercera fecha de la clasificación para el Mundial de Qatar 2022 en un partido apenas discreto en el que la selección argentina volvió a ratificar, si hacía falta, su necesidad de cambiar su manera de jugar, especialmente no solo en lo estético sino también en lo eficaz porque la selección argentina se encontró con que aquello que parecía solo declamativo, esto que habíamos comentado en la previa, ¿se acuerdan? Sobre que Eduardo Berizzo pregonaba un 4-3-3, un estilo más bielsista si se quiere, un cambio de formas de jugar al fútbol por la selección paraguaya, muy acostumbrada tradicionalmente ya desde hace muchísimo tiempo a jugar más defensivo, más rocoso, más mañoso si se quiere también, muy metida atrás aguantando los resultados, una selección paraguaya que históricamente siempre complicó como local a la selección argentina, es decir, los partidos jugados en la Argentina casi siempre tuvieron empates e inclusive el partido anterior al último un resultado favorable a Paraguay en Córdoba, en la provincia de Córdoba para Rusia 2018. En este caso parecía que no iba a ser tan así, que eso que decía Berizzo parecía más aplicable a otros partidos, no tanto contra las potencias, me refiero no tanto a partidos contra Argentina, Brasil o Uruguay. Sin embargo, una selección argentina que también hay que decir que jugó algo disminuida, no tanto como se dice, pero sí algo disminuida, porque faltaron algunos jugadores, le faltó Dybala que no es un titular habitual, pero por ejemplo sí faltó Tagliafico que sí lo es, que es un titular habitual, aunque no en un puesto tan decisivo como es el lateral izquierdo. Decíamos, esta selección argentina se encontró con una sorpresa táctica por el lado de Paraguay y también tuvo que modificar tácticamente ciertas pequeñas cosas, algunos detalles, como fue, por ejemplo, el costado izquierdo, qué hacer con la salida de Tagliafico. Muchos pensaron en que podía jugar el pibe Medina, muchos pensaron en Lisandro Martínez, compañero de Tagliafico en el Ajax. Finalmente, hay que decir la verdad, Scaloni nos sorprendió con esta táctica nueva, con esta estrategia de colocar como lateral izquierdo, haciendo toda la banda, al chico Nicolás González del Stuttgart de Alemania. González, la gran pregunta antes de empezar el partido era dónde iba a jugar exactamente, ¿no? Si González iba a jugar como lateral izquierdo, si iba a jugar... A mí, por ejemplo, en algún momento se me vino a la cabeza que podía ser el Jonás Gutiérrez del Mundial de Sudáfrica 2010, ¿se acuerdan? Aunque por la derecha. Que era una especie de volante jugando por el lateral y que bajaba cuando había que bajar a defender. Así fue que dejó ese hueco famoso durante el Mundial, ¿no? Y trajo algunos problemas. Bueno, en este caso, Nicolás González, yo pensé que iba a ser algo parecido. El Bocha Batista, Fernando Batista, un gran técnico que conoce muy bien a los juveniles y conoce muy bien a Nicolás González, dijo que él era capaz de hacer toda la banda, la banda entera. Bueno, efectivamente fue un poco lo que pasó. Nicolás González terminó haciendo toda la banda, terminó jugando en el segundo tiempo en el ataque, pero empezó jugando más de mediocampista. Es decir, la Argentina empezó el partido con un 3-4-1-2. Es decir, tres defensores con Montiel y los dos centrales. Después, en la mitad de la cancha se incorporó González y, bueno, optó Scaloni por colocar Ezequiel Palacios en lugar de Lo Celso. Palacios estaba bien porque había hecho un muy buen segundo tiempo, especialmente la paz contra Bolivia. Y arriba dejó delante de Messi siempre Lautaro Martínez y Ocampo. Yo no entiendo realmente mucho, y insisto con este concepto que ustedes ya me habrán escuchado, sobre que la selección argentina no juega con dos extremos y un centro delantero. Que es algo, por un lado, tradicional argentino, por lo que se nos respeta en todo el mundo, y por otro lado porque es más lógico para un ataque, especialmente de local. Pero bueno, Scaloni insiste con esta fórmula que para mí tiene algunas carencias ofensivas, porque hay un sector del campo que se descuida directamente. Bueno, más allá de esto, lo que quiere decir es que cuando empieza el partido, así como Argentina empezó con esto de Nicolás González, Paraguay sí que aplicó lo que tanto declamaba Berizzo. Es decir, en el comienzo del partido encontramos una selección argentina que parecía Paraguay y una selección paraguaya que parecía lo que debía ser la selección argentina. Es decir, Paraguay presionó bien arriba, le trató de sacar la pelota a Argentina, Argentina tenía unos titubeos en la salida, cosa que ya se había notado contra Ecuador, pero que después de aquel partido, claro, como Ecuador no atacó tanto, no se notó. Sin embargo, habíamos, ¿verdad?, percibido algunos titubeos. Bueno, en este caso Paraguay sí que era un rival más fuerte, se encontró con estos mismos titubeos y además ya desde los primeros segundos, ustedes se acuerdan que hubo un córner para Paraguay a los 30 segundos del partido, porque ya no estaba allí Montiel, que tuvo algunos problemas con Almirón de ese lado. Almirón realmente complicó mucho por esa banda al equipo argentino. Una selección paraguaya también limitada, porque si bien contaba con Ángel Romero por la derecha y con Almirón por la izquierda, por el medio, Lescano no estuvo muy feliz, es un jugador más bien táctico, un centro delantero de estos que aguanta más que todo. Es un aguantador, un pivoteador, que juega bien de espaldas, pero no es el 9 puro tan goleador como en otros casos. Bueno, lo concreto que quería decir es que los primeros 20 minutos hasta el penal para Paraguay, el equipo paraguayo casi que dominó tácticamente por completo al equipo argentino, un equipo desorientado que recién más o menos fue saliendo del cascarón cuando estuvo en desventaja y tuvo que salir. Yo creo que también Paraguay se equivoca ahí, Paraguay se equivoca ahí porque Paraguay, desde ese tiempo en adelante, comienza lentamente a parecerse al Paraguay de siempre. Es decir, aquello que pregonaba Bienverizzo y que realmente Paraguay hizo en ese cuarto del partido, en ese primer cuarto, después en el resto se fue retrayendo cada vez más, aguantando y aguantando a un equipo argentino que no encontraba la vuelta porque en realidad no la viene encontrando nunca. En esta clasificación para el Mundial, en estas tres fechas, la selección argentina sí tiene una carencia de cesa. Toca, 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 inclusive con algún criterio, no digo que no, está bien lo de Paredes como primer pase, como un 5 distinto a lo que fue toda la vida porque Argentina ahora no tiene, más allá de Scasíbar, otro 5 como tenía en la época de Mascherano. Entonces Paredes hace esa función del primer pase, pero después entra en especie de desesperación por no conseguir un hueco exacto por donde entrar y menos cuando una defensa se sierra como fue el caso de Paraguay. No encontraba, no encontraba. Otra cosa que hay que decir es que hubo algunas situaciones confusas en el partido por un arbitraje bastante malo de Rafael Claus, un joven árbitro brasileño. Hubo una mano, para mí, penal, a favor de Paraguay por mano de Otamendi, bastante claro, con el brazo extendido. Después, en el segundo tiempo, vamos a hablar ya del arbitraje, también anularon un gol de Messi, digo bien, que se había escapado antes de Silva en realidad, pero que bueno, se cobró una falta muy rara, algo que se llama PP, es decir, una falta muy al origen de la jugada, que fue una falta que le hicieron a Ángel Romero por parte de Nicolás González en el campo argentino, es decir, realmente rara la situación de los partidos decisivos. Pero no se puede decir de ninguna manera que el arbitraje de Claus, por más malo que haya sido, haya favorecido a uno u otro equipo. El problema de la selección argentina no está en el árbitro. El problema del juego de la selección argentina está en su propia estructura, está en su conservadurismo, está en la falta de ambición, está en la falta de una valentía determinada para salir a jugar algunos partidos, más que nada por ese temor tremendo que tienen los técnicos de hace mucho tiempo a perder, o que les pase algo, o que el equipo pierda el rumbo, no lo sé. Pero no es concebible que como local, una selección como la argentina, con la historia que tiene, con la tradición que tiene, pueda salir con un jugador como Messi, más allá de que Messi no esté en su mejor momento, pero Messi no puede tener delante de él solamente dos jugadores, y a lo sumo uno más a su costado. Messi tiene que tener más acompañantes, más posibilidades de descarga de la pelota, más posibilidades de coordinar el juego, y Messi tiene muy pocas posibilidades. Hay que decir también que este es un equipo argentino que ya tiene algunas figuras interesantes, pero más limitadas que en otra época. No es una selección tan rica, especialmente del medio hacia atrás. Hay muchos jugadores correctos, lo que no significa que sean grandes estrellas. ¿Jugan en el fútbol de élite? Sí, pero no son grandes estrellas. Convengamos en eso. Creo que algunas estrellas tiene Argentina en el ataque, y claro, no puede disponer de todas ellas, y además no coloca dos extremos y un 9, como para mí tiene que jugar el fútbol de la selección argentina. En este caso se encontró contra un equipo paraguayo en transición, que está tratando de cambiar un ejemplo a otro. Vamos a ver si el sistema periodístico de hinchas, etc., en Paraguay, acepta este cambio, porque es un cambio cultural realmente importante. Pero repito, el problema de la selección argentina está en sí misma y no en lo demás. Hubo un hecho importante para destacar, creo que dos voy a destacar, pero uno fundamentalmente, que fue el accidente que significó la lesión de Ezequiel Palacios. Palacios es un jugador muy importante para la estructura argentina, se lesiona feo por una falta muy dura de Ángel Romero, y a partir de allí ingresa Giovanni Lochelzo. Quiero decirles con la hoja de lunes, con el diario de lunes, como se suele decir, que no tenía demasiada confianza en que Lochelzo podía hacer un partido tan redondo, sin embargo sí que lo hizo. Lochelzo fue la figura de la selección argentina desde que entró, porque entró bien desde el principio, y porque colaboró en la recuperación, algo no tan habitual, que se ve que lo va tomando del fútbol inglés, y además fue realmente un colaborador para Messi, fue el que tuvo el plan B, es decir, el que tomó la pelota cuando Messi estaba muy marcado, cuando estaba muy rodeado, o no tenía posibilidad de descarga. Ahí Lochelzo se hizo bastante cargo del partido, fue en el segundo tiempo cuando Argentina jugó bastante mejor que en el primero, yo creo que un poco también porque Paraguay se fue para atrás, pero también hubo otra determinación en el equipo argentino. Y iba a decir otro detalle, ¿se acuerdan? Decía dos. Uno, el más importante, el Lochelzo. El segundo, y para terminar, el hecho que no entiendo, y otra vez vuelve a pasar esto de que cuando por fin entra Di María, y parece que va a haber dos extremos, sale Ocampo. Sí, es verdad, alguien me puede decir, y es cierto que entró Nicolás González a ese lugar, que Nicolás González, que hacía toda la banda, como Argentina dominaba y dominaba, fue a jugar como extremo izquierdo, y quedó entonces Ángel y María por el lado derecho. Es cierto eso, pero me parece que fue tardío, y me parece que hay que jugar con extremos puros, porque Nicolás González, si bien jugaba por izquierda como extremo, cuando había que bajar, había que bajar, porque su función no era exactamente esa. La hizo sobre el final porque no quedaba otra. No, lo que tiene que haber es mayor convicción. Mayor convicción es eso, jugar con dos extremos y jugar con un centro delantero con convicción. Pero bueno, no fue lo que pasó, y creo que le puede servir de elección a la selección argentina a futuro. Para ganar los partidos, no solo hay que trabajarlos en el sentido del esfuerzo, hay que trabajarlos en el sentido táctico, hay que ganárselos los tres puntos, en el sentido de merecerlos en serio, de ir por los partidos, de ir a buscarlos con determinación, y no tener tanto miedo. Vamos a ir ahora al boletín de calificaciones, pero antes, les pido que se suscriban, tengan en cuenta que es gratis, y me ayuda muchísimo con los videos. Compartan los videos, pónganle me gusta, si les gusta también a los videos, todo eso ayuda muchísimo. Así que bueno, ahora sí, vamos a ir a las calificaciones, el boletín de calificaciones de este partido argentino-Paraguay para la selección argentina. Armani, 5. Es que Armani no tuvo prácticamente intervención, hay un centro que descolgó bien, con los pies siempre más o menos titubeantes cuando sale del arco, que por eso es que no tiene una nota un poco mayor, pero no se podría poner demasiado, porque casi no tuvo participación, salvo los primeros 20-21 minutos en los que Paraguay llegó, pero no tuvo intervención él. Después el resto estuvo bastante alejado del equipo paraguayo, así que queda en el 5. Montiel, 6. No empezó bien, Montiel pasó un mal momento con Almirón, le costó muchísimo marcar Almirón, pero en el segundo tiempo creo que ya pasó más al ataque, colaboró más con el equipo, siempre criterioso con la pelota, así que 6 puntos. Otamendi, 5. Otamendi a mí me sigue dando la sensación de que no es seguro, que no es el Otamendi de otro tiempo, no es que sea un desastre tampoco, pero creo que Otamendi está ahí en el medio siempre, un poco titubeando, así que me parece que no es el mejor momento de él, aunque hay que tener en cuenta que la selección argentina no tiene muchos marcadores centrales. Me hubiera gustado ver a Kahneman, eso es cierto. Luka Martínez, 4.7. Sorprendió que jugara incluso Martínez, 4. Porque se acuerdan ustedes que llegó la Fiorentina último momento, hasta muchos se especularon con jugar en Lima el segundo partido, pero no este primero, porque llegó sobre la hora, pero tiene una prestancia increíble. Lucas Martínez, 4.3, tiene una serenidad que parece un veterano. Y después tiene ese kit en el mano a mano, casi cuando queda, no digo uno contra uno, pero como último hombre, increíble la templanza, el tiempismo para llegar justo a la pelota Lucas Martínez, 4.3. Por el lado Nicolás González, 7. Una de las sorpresas que decíamos en el análisis. Nicolás González quiso toda la banda, terminó jugando de extremo izquierdo, empezó jugando como volante izquierdo y hasta se retrasó cuando fue necesario como lateral izquierdo. Buen partido del jugador Stuttgart, 7 puntos para Nicolás González. En la mitad de la cancha, hay que decir que Leandro Paredes jugó un partido aceptable, yo diría 6 puntos, de menor a mayor Leandro Paredes. Primero no tenía mucha intervención en el partido, después creo que fue creciendo en la medida que pasaron los minutos, le fue encontrando la vuelta a las cosas, pero creo que en general hay que destacar su criterio para jugar, para el primer pase, eso es muy importante. 6 puntos para Leandro Paredes. Ezequiel Palacios, bueno, lamentablemente fue reemplazado por una dura lesión que le provocó a Ángel Romero con la falta, va a estar ausente más de un mes en el fútbol alemán, en el barrio de Leverkusen, pero si bien es criterioso, esta vez lo vi un poco perdido, Ezequiel Palacios, en el partido. Yo le pondría un 5, no pasó más de eso. Depol, 6. Bueno, Depol también, un poco lo mismo se podría decir de otros jugadores, como es el caso de Montiel, por ejemplo. Depol, o de Paredes también, yo creo que el segundo tiempo Depol fue mejor que el primero. En el primero también lo vi un poco perdido, pero después volvió a ser el Depol, que se destacó en la Copa América y en algunos partidos de la selección argentina y ya pasó a ser una rueda de auxilio mucho más importante. 6 puntos entonces para Depol. Messi, 6 también. Messi no terminó de redondear un buen partido, más allá de que tuvo alguna situación, por ejemplo, esa pelota parada que alcanzó a tocar Silva y pegó en el travesaño, alguna que otra jugada que pudo combinar con sus compañeros, pero en general estuvo muy rodeado por la defensa paraguaya y no es el Messi de otro tipo tampoco. Yo creo que juega en contra de él esta discontinuidad en el Barcelona, estos rendimientos dispares que tuvo algún partido bueno, pero en general no viene teniendo un gran 2020. Así que 6 puntos para Messi. Después voy a agregar a Lo Celso, que si bien entró de suplente, jugó muchos minutos, así que como entró por Ezequiel Palacios, a Lo Celso le pongo un 7. Lo Celso, para mí, más allá del 7, fue el mejor jugador argentino, lo quiero destacar, jugó 7 puntos. Hasta podría redondear cerca del 8, pero vamos a dejarlo en 7 puntos porque creo que Lo Celso todavía puede dar mucho más. Después directamente vamos a Lautaro Martínez, esta vez un 6 para Lautaro Martínez, más que nada este 6 es porque se lo ganó con el esfuerzo de 2 o 3 pelotas que guapeó, que peleó en el final, pero Lautaro Martínez tuvo el problema en este partido que casi nunca encontró la facilidad para poder convertir porque siempre estuvo bien marcado, bien rodeado por una buena defensa paraguaya de jugadores muy experimentados. Hay que tener en cuenta que Paraguay jugó con 4 centrales más allá de que 2 de ellos jugaron como laterales, el caso de Robert Rojas y el caso de Junior Alonso. Fue bastante difícil para Lautaro Martínez pasar esa valla y sin embargo se las arregló como pudo, peleó, guapeó, aunque claro, no fue Lautaro Martínez del Inter porque tiene menos interlocutores, menos posibilidad de descarga, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, finalmente vamos a terminar con Ocampos, Ocampos jugó para 5 puntos, nada más que 5, hizo un par de jugadas que encaró por la izquierda al principio, pero después me parece que tampoco pudo lucir, también se encontró con el mismo problema, la falta de compañeros en el ataque y muy bien marcado, muy bien rodeado por la defensa paraguaya. Entró Di María después, en el segundo tiempo, Di María 6, trató de abrir la cancha, trató en lo posible de jugar, buscó siempre a Messi, buscó por la zona de la Montiel, pero bueno, también tuvo pocos minutos y ya estaba muy cerrado de la selección paraguaya, así que fue muy complicado para Di María. Bueno, me despido hasta la próxima diciéndoles que si quieren conseguir mis libros, vamos a dejar el email para que se contacten conmigo. Gracias.